Música Vale, pues necesito nivel ¿Qué nivel necesito? Porque creo que es a saco Nivel Poder 4 para el arco Nivel 11, tío Nivel 11 Y el mejorar esto, no tengo por qué mejorarlo Así que guay, y ya está Pues vamos a por el nivel 11, ¿no? Poder 2, poder 4 Si con poder 2 mato bastante Con poder 4 ya ni te cuento Así que venga No me ha hecho nada de daño, tío No me ha hecho nada de daño, colega No me ha hecho nada de daño Creo que ha explotado lejos de mí Porque estaba el de esto Pero no me ha hecho nada de daño, ¿eh? Eso sí, me ha estropeado un poco esto, creo yo Pero bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? Tierra gratis Malditos agujeros que tengo, colega Malditos agujeros que tengo Y malditos creepers que aparecen en el momento peor, colega Pero no pasa nada Deja mis pollos tranquilos, compañero ¿Lo veis? O sea, es que es la clave De 2, de 2 tiros Me lo he cargado De 2 Imaginaos Cuando lo tengan 4 Igual me lo cargo de un tiro, tío Y eso contra el Ender Dragon Estaría genial 1 Y 2 Y con esto me lo cargo Vale, pues vamos a continuar matando Es que me estaba colocando ante los auriculares Ahora he vuelto a colocármelos Y eso Sí, sí Intenta huir, amigo Nivel 11 O sea Ojo Ojo con el nivelito Por ahí hay un zombie Así que guay Buenísima, Pablo Buenísima Me cago en todo Que se me deterioran las armas Las armaduras Mejor dicho, ¿no? Buenos días Y me da Ah, que me ha dado una de atrás Claro Barrido Perfecto Y muere Tío, puta vaca de mierda Fíjate, tío He huido Y me ha quitado uno y medio Muy poco Pero es que tengo una armadura También de diamante Y aún así Yo creo que me mata Ya haremos la prueba ¿Vale? De lo que quitan los Creepers Para que veáis que no Que no es coña Putas vacas de mierda Por la culpa de las vacas ¿Eh? A punto muero Bueno, a punto muero Me ha dañado el Creeper Por las malditas vacas de mierda Que se ponen a correr Y no me dejan matarlas Tranquila, tío Y no se muere Eso con Filo Con Filo no pasaba Eso con Filo no pasa La habré dejado uno Seguro Seguro Vamos a comer un poquito Y no veo ni un Enderman Fijaos que he estado aquí Un buen tiempo Que he estado por la noche Y demás Tampoco me he puesto a fijarme Eso es verdad Pero aún así Perdonad Pero tengo el móvil al lado O sea, del micro Así que ha sonado un poquito fuerte Tenemos que ir a por caballos Y a por eso voy a ir No tengo la montura, ¿no? No, no tengo la montura Menos mal que lo he mirado Chaval Que luego llego Y no puedo Montura Que creo que está aquí Vale Vale, vale, vale Vale, vale La nada La voy a dejar ahí tal cual El hilo Tengo hilo Sí señor A tope con el hilo Y genial Más hueso por ahí Más azúcar Más plantas Y ya está de momento Más cositas de estas Que tengo un montón Para más libros O sea que con De sobra De sobra Amiguito Y ya Podría Pillar tinta de calamar Lo cual no estaría Nada mal Raca 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 Ahí Perfecto Con una Con tres Chaval Bueno Bueno pues Con tres Me basta Con tres Me basta Creo que por aquí Había caballos Como digo Creo Me va esto Un poco Lagueado Tengo un montanazo Y cosas abiertas Sí 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 Por aquí Había caballos Amigos Por esa parte Supuestamente Podríamos ir a A ver Nuestro otro Pueblo Ya de paso No ve los caballos Tío Supuestamente Estaban aquí Pero Han desaparecido Después de tanto tiempo Tío Jolín Por una vez que voy preparado Y demás Para pillar caballos Pues nada No hay caballos En fin Vamos a ir por aquí Entonces vamos a cruzar Lo que viene siendo esto Vamos a pillar un poquito más de nivel Matando aquí animales Qué lástima Pero La verdad es que no me da ninguna O sea La verdad es que ya No me da lástima ninguna Al principio Igual Igual sí Pero ya No Necesito experiencia Necesito experiencia Podría pillar un poquito de madera Pero paso Pero podría No tengo hacha De todas formas Ahí tengo las plantaciones De marihuana Las plantaciones De cañas de azúcar Las cuales Pues la verdad No necesito Para nada ya Tengo esmeralda Sí Ahí está 27 esmeralda Y madre mía Cómo duele la vista Con la arena Colegues Cómo duele Los conejos No los voy a matar Pobrecito Sigo siendo humano Hombre Nuestra casa Ahí a lo lejos Ahí a tope ¿Qué querrán Los del whatsapp ¿Qué querrán? Y en ese pueblo Pues igual me cargo A todos los ciudadanos En que estoy muy loco No Ojalá haya aparecido Nuevos ciudadanos Aunque igual Se han extinguido Pero puedo pillar Todo esto Queja por lo que Sobre todo Vengo Y a ver Qué es lo que tengo También En el cofre Como veis Ahora no hay nadie Tío ¿Really? Sí, sí, sí Hay alguien vivo Pero no me da más Nada Tío Hacía tiempo Tenía ganas De escuchar Y tú no das Nada Porque eres inútil Ahora ahí te quedas Podía haber pillado Un casco Sin gastar hierro La verdad Pero Yo no lo sabía Tú Amigos Si no me haces Una puerta En condiciones Y este Es la primera vez Que lo veo Este tío Es negro No sabía yo Que había gente negra Qué bueno Me alegro Me alegro En serio Y aquí nada O sea ¿Sois inútiles? No ¿Y esto por qué Es especial Compañero? ¿Por qué esto Es especial? Mira tu libro De recetas Los cof Venga Sí Vamos a mirarlo A ver Qué es lo que hemos conseguido Un maniquí Supuestamente O algo así ¿No? Pero no lo veo aquí Colegui Pues no sé dónde está Colega Ya me lo podría haber puesto Vale Por aquí hay más Están todos vivos Tío En mi aldea Todos muertos ¿En serio? ¿Really? ¿Niga? ¿Really? Pues mira Igual lo cambio Ya que no Restore No necesito Gracias Pues mira Voy a cambiar Unos cuantos De esto ¿No amigo? De esto Sí Flaca Y me da experiencia Por cambiar ¿Really? Bueno Bueno Tú no te muevas De aquí Amigo Tú no te muevas De aquí Amigo Ahí te quedas Importante Para conseguir experiencia Y quitar todas las gemas Que tengo Otra pala Y rompibilidad 3 Solamente O sea No me interesa Un pico de rompibilidad 1 Pero no me interesa Porque yo tengo un pico mejor De diamante y tal Una pala Pero es Un poco triste La pala Y ya está Vale Y por aquí no había Otro Es que lo peor Es que se van moviendo Tío Y eso me pone muy nervioso Porque luego No sé si ya le he preguntado O no le he preguntado Esto ya le he preguntado Tío ¿Lo ves? Mira aquí están más Perfecto Aquí hay más Oh yeah A ver Este último Otro con Irrompibilidad 2 Pero no me interesa Y por último El tío ese Tú amigo ¿Qué miras? No tiene nada Pues Nanai ¿No? Pues Nanai Este era el de Irrompibilidad 3 Pero no sé si me interesa Teniendo yo aquí Fortuna 1 Eficiencia 3 Pues creo a mí Amigo Que no Que no me interesa O sea Y el colega Que yo había Ahí está Vale ¿Qué tal compi? Vale Te doy todo esto Amigo ¡Oh! ¡Dámelo todo baby! ¡Dámelo todo baby! Amigo Ahora sí que necesito Ahora sí que necesito Lo que viene siendo El No quiero que nadie Mate a este aldeano Porfa please O sea Ya te lo digo Fijaos como pica O sea Fijaos como Cava la pala Chaval Que es que es una Es que solamente pulso Un poquito y placa Y si pulso un poquito más Dos Y si pulso un montón Ahí lo veis O sea Es una locura Mira, mira, mira Locura O sea Locurísimo En fin Y esto Todo esto ¿Para qué Pablo? Pues para lo siguiente Para lo siguiente No quiero que este tío Sufra por nada Del mundo Amigo Al menos que tenga Un poquito de luz Y no voy a ser Tan imbécil Como Para Imaginaos Que tiro por aquí arena Y lo mato No, no, no No soy tan imbécil Y ya está Yo creo que con esto Es suficiente ¿No, coleguis? Yo creo que el nota este Debería estar vivo Para siempre Y vamos a pillar un montón De cultivos Aquí Y ahora lo que voy a necesitar Que es Carbón Un Enderman Me enfrento a él Me enfrento a él Y a ver qué pasa ¿Dónde? ¿Se ha ido para atrás O ha muerto? No lo sé, tío ¡Ah! Sigue vivo Sigue vivo Pero yo me estoy Recuperando de vida Así que guay ¡Vámonos! Y la primera Que me dropea Colega ¡Uh! Qué susto Me ha pegado Cabrón Qué susto Me ha pegado Cabrón Muere ¿Este es un aldeano? ¿Ese era un aldeano? Ostras Tengo que Bueno Los aldeanos Bueno, sí Me tienen que intercambiar cosas Así que no puedo perderlo Son los últimos aldeanos Al de Su puta madre El del pollo Su puta madre El del pollo Y la polla Y todo Ven, vengan Ven Toma Pilla Ahí está Ahí está No me he cubierto Para nada Con el Con el escudo Contra el enderman No sé si serviría o no Vamos a dormir Soy nivel 11 ya Así que Objetivo conseguido No quiero que maten A los aldeanos No a todos Porque me sirven Para ¡Qué susto! Para Para lo que viene siendo Pillar más Esmeralda Vamos a pillar Un poquito más De experiencia Total Atrás Atrás En serio Me han dado Los cojones Mira Fuera Atrás Muy bien Nivel 11 Todavía Como veis Ahora tarda Un montón Más En Déjalo Vale Perfecto 7 Enderpearl El problema Va a ser Que yo no voy a llegar Al Es que Yo ya lo probé Antes de hacer El El de esto De extremo Vale Probé 24 De carbón Voy a necesitar Un huevo de carbón Lingote De hierro Si claro Amigo Vale Este me da 24 Debería Tenerlo Controlado Así que Vamos a Controlarlo Vamos a Controlarlo Ponte ahí Amigo Ahí está Ahí está Cuidado Y ya está Amigo Que tal Compi Y que solamente Pueda acceder Yo De un Maldito Solto Perfecto Vale Voy a colocar Voy a colocar Esto aquí Y esto aquí Y No llegan No amigo Eres un Pringao Raca Vale Ahora soy yo El pringao Pues creía Que moría Un toque Antes La verdad Hemos dicho Por cierto Epa Que es 24 Exacto 24 De carbón Pues voy a ponerme A picar carbón Como un descocío Y 9 Y 9 De cuero Que tengo Bastante De cuero Así que Voy a pillar Es más Tengo ahora mismo Cuero Ay tengo 4 De cuero Vale pues voy a ir A mi casa A mi otra casa A pillar todo el cuero Que tenga Porque tampoco es tan necesario Voy a matar vacas O algo Y ya está Aquí tenía un casco Sabía que tenía ahí un casco Tengo aquí un poquito más De esto No tengo madera suficiente Para hacerme otro baúl Y nada más Caballo no he encontrado Bueno vamos a irnos al pueblo Rápidamente Necesito Car Carbón No necesito Lo que viene siendo Ah vale Que me estoy pasando Colega Ahí sí ¿No? Pues no domino el arco También como pensaba Jolines Y no ha muerto todavía ¿Qué pasa? ¿Pierde Pierde intensidad O algo ¿O qué? ¿No? Ahora sí Madre mía Estaba todo fuerte La chica esta ¿No? La brujilla Vale Vámonos rápidamente a casa Como digo Vamos a encantar Por cierto Ya de paso Que no se me olvide Y pillar Todo lo que necesite Y voy a pillar El pico ¿No? ¿Por qué no? Así que venga Vámonos rápido Sí señor Me quedan muy poquitos gigas Tío En fin Me he podido cargar Un enderman Estoy orgulloso De eso Estoy contentito La verdad Se ha dicho Puedo Ir Aquí a esta cueva Perfectamente Así que creo Creo que voy a ir A esa cueva Incluso Ahora Mira hay una abeja Fuera Las tengo que matar Las tengo que matar Porque es que Demasiado Demasiado Vamos a dejar Mierda Que tengo ya Todos los cofres Llenos de mierda Que asco Por favor Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Por aquí Las manzanas Por acá La resta Por acá Y vamos a pillar Cuero Que tengo 14 Vale Necesito nivel 11 ¿Para qué era el nivel 11? Tío Para el encantar El arco Amigo Poder 4 Oh yeah Bueno De momento Voy a esperar A que se me gaste este Y el El arco Pues lo utilizaré Más Adelante El de poder 4 Me refiero Claro Porque esto Se podía mejorar De esta forma Arreglar Quiero decir Así que guay Tener un arco Por si acaso Es buena idea Así que lo voy a dejar Y Tener un escudo También Los filetes Estos Voy a dejarlos Por aquí Y ya está Lápiz Lazuli Que bueno De momento Tengo bastante Semillas Quiero Las quiero Y las necesito Y tengo 7 Enderpel Que necesitaré Un huevo Y necesito Ojo Lol Espérate Espérate Igual necesito Ojo de araña Ojo al dato Ah no Necesito Polvo de blaze Vale Controlado Pues ya iremos Polvo de blaze Es bastante sencillito De pillar O sea que Por aquí tengo 7 7 Exacto Y me da 2 Cada uno Cada uno Me da 2 O sea 14 16 en total Bastante bien Bien Esto lo tengo que quitar De aquí En serio No tengo sitio Colega Y esto es todo Necesitaría un poco Más de flechas Así que las voy a Pillar ahora Estas son todas Tío 12 solo Y necesitaría Un poquito De madera Que no tengo No tengo Nada de madera Pero nada 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 Algo tengo Que tener O sea que No me puedo Hacer palos Tío Really Bueno Pues nada No me puedo Hacer palos Por lo que Es lo que hay Mierda Tengo más Plumas Sí Aquí tengo Más plumas Perfecto Pues voy a dejar Esto por aquí Me voy a hacer Todo esto Cuando pueda Y voy a pillar Este saco de tinta Voy a quitar esto De momento El pico Y demás Me voy a llevar Otro pico Porque luego Sé lo que pasa Amigos Así que Dame otro pico El de diamante Estaría guay Para ser Mucho más rápido Así que Fuera Y Aunque claro Para picar carbón Igual Tampoco merece Mucha pena Pero bueno Yo me entiendo Luego ¿Qué más? Me falta algo Creo que me falta algo Creo La azada La azada Lo primero Lo primero Vamos a pillar Azada Tengo una Pero suficiente Supongo Pillas Gracias Pero suficiente Supongo Esta no Hacia falta No Tío Bueno Se vuelven Como Como Locos Esta no Crece Tío 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 Puedo conseguir bastante experiencia ahora Pero no me interesa la experiencia De lo que podría conseguir de los pollos La verdad Al menos no de momento Ahora que estoy Puedo arreglar esto Que molesta un poquillo Y ya está por aquí Luego tenemos la otra parte del pueblo El pueblo entre comillas Que por cierto los cultivos Pues han sido un poco mierders Podría intentar plantar ahí Pero me da pereza Así que nada En cuanto a esto voy a tener que matar ahora mismo Así que vamos a sacar la espada de matar Y antes de nada voy a colorear Me estoy poniendo un poco nervioso Vale Voy a dejar que tengan las crías Y la voy a matar ahora mismo Y a pillar nivel se ha dicho Colega Voy a llegar al nivel 20 o 30 de nuevo Ahora cuando venga un creeper A joderme Ya está suficiente Me la voy a cargar ahora a todos Y medio Pero antes voy a dormir Pero antes voy a dormir un poquito A comer Antes de dormir Para dormir mejor Y eruto Y A ver si he pillado un enderman Por ahí Molaría pillar un enderman No veo a nadie 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 Ni un enderman Pero bueno No pasa nada Vamos a reventar un poquito Sobre todo a las vacas Y a las ovejas también No quiero cargarme a las crías Porque tampoco clan Ya que tienen que crecer Y además ocupan menos espacio O sea que Perdón Me quedo yo solo Que me quedo yo solo Vale Mucho Mucho mejor ¿No? Uno más No te habrá salido Amiga ¿No? Hombre Mucho mejor Pero siga viendo un huevo Siga viendo un huevote Lol Que se me había Se me había parado La grabación Se me había parado La grabación Colegi En fin Tengo 30 gigas Se me ha actualizado Al menos Así que ya Ya puedo continuar Hoy estoy grabando A saco Dos horas y media Por ahí Y lo voy a subir Así tal cual Que quiera verlo Estupendo Porque esto sería casi todo Fuera de cámara Para que vierais Que hey Hey Hay un trabajo detrás De todo esto Y también porque A ver Estamos en Minecraft Extremo Me veo un poquito más En la obligación De enseñar Cómo consigo los recursos Un poquito Un poquito al menos Sobre todo Cuando no tengo prisa Por hacer algo Y demás Bien Ahora vamos a irnos Directamente Tengo 24 Me interesaría Un poquito más Por lo que Debería matar Un poquito más Tengo muy poco Cultivo Por lo que Ahora sí que voy a empezar A necesitar Un poquito más De cultivos Colegi Si estuviese aquí Un poquito más de tiempo Le daría tiempo A crecer Pero no es así Voy a matar entonces Unas cuantas vacas Y ya está Tío Voy a por cierto A quitar esto también Y ya está Ok Perfecto Sí señor Ahora A matar Si tuviera Una espada Con Con un Andamiento de estos De fortuna O algo La verdad es que sería La leche Tío Por no decir palabrotas Tengo 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 32 No está mal Me gustaría Seguir con Sindo Un poquito más Pero bueno Lo voy a dejar tal cual Bien En cuanto a pico Y demás Vamos a hacer una mina Compañeros Que silencio Que silencio Esa no Porque no hay nada Pero esta de aquí Que no me atreví A hacerlo En un capítulo Porque había Cuatro arqueros Cinco Había cinco Aunque dije cuatro Ahora no hay nadie Pero voy a reventarlos A todos Y voy a Tirar los huevos Tío Que es que siempre Lleno Todo lleno de huevos Todo lleno de huevos Ahora si me salen Veinticuatro ¿No? Los tiro antes Y me sale mejor uno Como mucho Y ahora me han salido Cuatro chaval De diecisiete huevos Me han salido cuatro Bueno Pues ahí os quedáis No voy a matar Lógicamente Amigo mío Esto ya lo vimos ¿O no? No lo sé Compi ¿Qué haces con tu vida? Igual esto no lo vimos Se parece a una zona Pero no No se ha visto No se ha visto Aquí no hay nada Tenemos hierro por aquí Así que en ese sentido Guay Y por ahí Hay más Entrada Por así decirlo Y por aquí hay bajada Y arqueros Bueno Vamos a lo que vamos De momento Que es a pillar esto Se ve un poquito oscuro Pero bueno Eficiencia tres E irrompibilidad Dos Dos Pues de sobri De sobri Y aquí hay otra Tío Que bien Lo veis Porque he seguido buscando He encontrado una Que estaba pegada Vale Lo que pasa es que estaba pegada en diagonal Y por eso no se ha visto Y ahora ya no hay más nada ¿No? Genial Es muy recomendable Seguir buscando Y no pararse Es decir Ah no Solamente hay uno de hierro No, no, no Lo normal es que haya como cinco o seis Por lo tanto Sigue buscando lo que sea Aunque aquí Pues está claro que no Porque ya había cuatro Pero bueno Vengo de aquí Así que voy a poner Una antorchita Que no me quiero Perder Aunque aquí la verdad Es que me daría un poco igual El perderme ¿No? Dentro que cabe Hay alguien que está cantando Ópera en la tele Tío No sé si se escucha Desde aquí No vea tú Escucho esqueletos Pero Tiene que ser desde por aquí O algo Desde arriba O Creo yo Vale Esto lleva A la misma parte No estoy pillando carbón Y debería Lo sabía Amiguito Ay No quería tirar Quería cambiar de arma ¿Dónde? ¿Quién cojones Me ha dado tío? ¿Quién cojones? Me ha dado tío ¿Y desde dónde? Estaba aquí picando Y me ha dado alguien Tú Sal gamberro Sal Ah Desde ahí abajo Tú Desde ahí abajo Colega Desde ahí abajo Muy buena esa Da igual Escalerita Y ya está Hombre Desde aquí No puede caerme nadie Ni nada Así que Vale Ya tengo hierro De sobra O sea ¿Cuánto tengo? 30 De sobra Ahora vamos por el carbón Que es lo más importante El recurso de momento Más preciado Por 24 de carbón Me puedo hacer Con uno de De esmeralda Y con más esmeralda Me puedo hacer más ojos Vamos con esto A ver qué tal va Pues bastante más rápido Así da gusto Así da gusto Lo que pasa Que como no Encontremos diamante Pues no No estaría muy bien Lo de picar Pero bueno Supongo que nos puede durar Toda la aventura Espero Igualito esto A lo otro Igualito Vale Y vale Perdonad que veáis poco Pero no tengo antorchas Aunque ahora podría fabricar Creo No me parece que no tengo palos Por aquí no creo Que haya más nada ¿No? Vale Madre mía Chaval Como merece la pena La eficiencia Eficiencia 3 Claro Se nota Se nota que es 3 Vale Es de noche Por lo que deberíamos comer pollo ¿Cómo? Allí veo más carbón Así que voy a pillar el carbón Y ahí Se me ha dejado carbón ¿En serio tío? Eh hierro Que diga No entiendo Igual ha sido un lagazo ¿No? Porque si no No lo entiendo Por aquí no hay carbón Por aquí Está la otra salida Y eso Además estoy pillando nivelito Que eso también es importante Vale De momento El carbón está bastante bien O sea El pico está bastante bien Se está aportando Y aquí abajo Es muerte Bueno no No lo sé Pero Que hay bastante enemigos Ahí abajo Creo Al menos voy ante un creeper Y me da miedo Hierro No nos falta Es más Podríamos Podríamos Cambiar Intercambiar Hierro Por lo que estoy viendo Sin ningún problema A lo mejor Un stacks Bueno un stacks Es demasiado Pero unos cuantos Si De gotes de hierro Y no tenemos nada Por aquí Tampoco se ha generado Ninguna Ningún enemigo Así que guay Vamos a ir ahora Al poblado Y nos vamos a ir cargando A todo lo que nos encontremos Ahí veo más Hierro tío Que Tengo Tengo un stacks O sea Es que con la tontería Vale Yo creo que así Está bastante guay ¿Cuánto tiene esto de daño? Por si acaso Cinco ¿Lol? Casi Bueno Ahí tenemos Un señor Vale Está subiendo Amigo Un chile Bueno Pues puedo pillar Un poquito De hierro Un poquito más No veo por aquí Carbón Vale Por ahí arriba Tal Y por aquí Un creeper Que ya ha muerto Vale A ver si no me pierdo Que de todas formas Aunque me pierda Pico para arriba Y ya está O sea Que No habría problemas Que He escuchado Como una especie De bruja He escuchado Como una especie De bruja Y eso No me mola Nada Pero nada ¿Qué puedo dejar Colega? Ah bueno No Estoy bien Estoy bien Quería que me faltaban Cosas o algo Pero no Me tiro una poción De esa tembenamiento Y la lío Muchísimo Porque Recordá que Hace poco Me quitó Como O sea Toda la vida Y más Solamente que El envenenamiento Pues no mata Disminuye vida Solamente Por lo cual Eso está bien Yo creo que Está arriba La bruja Mira tú Que viene una mena También de De hierro De carbón Aparte de la de hierro Cuidado por aquí Y cuidado por aquí Más zona Por aquí Y se ve Si ya sé que se ve Poco Lo siento Creo que estoy Debajo de mi casa Escucho muchos pollos O algún pollo Que otro Pues igual estoy Debajo de mi casa Tú Puede ser Puede ser Me gustaría salir De aquí Y no picando Amigo mío Vale Si, 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 si Pues voy a salir Picando hacia arriba El pico Como veis Aguanta bastante bien Vale, venga Vamos a pillarlo Pido total Porque luego lo necesitaré Y me faltará uno Y justamente será ese Que lo sé yo Hombre Esto no es muy buena idea Porque te pueden aparecer Bichos por aquí Y enemigos Pero bueno Fijaos que el pico Está estupendamente O sea En ese aspecto Me gusta un montón Uy, uy, uy Buenos días Buenos días Vale Estamos por aquí al lado Vale Estoy corriendo así A lo loco Para ver si hay alguna bruja Pero no veo tampoco Ninguna dificultad Veo ahí a un amigo Al suelo Perfecto Y por aquí Ahí está Ahí está Y ahí está Y uno más Muy bien Poneos en fila Compañeros Por detrás nadie ¿Qué es lo que tienes agarrado? Por laiga Ah, vale Un Un Esto me interesa Creo No Esto que mierda es Por ahí vienen más Y con palo Ojo Cuidado Que miedo Cuidado Que miedo Pero que suelto Colega El hilo Vale Con esto Cuidado Que hay un creeper Detrás ¿Me vas a dar con la palo O qué, amigo? Au 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 Epa Que ahí hay otro Justamente ha caído uno No Si ahora la araña Amigo Ah, estupendo Ah, estupendo Que no Me la jugo un poquito Hombre La verdad que siendo de noche Todo el rato Igual No sé, tío Igual es un problema Eh Y me refiero a un problema Hacia los campesinos ¿No? Pero bueno Espero que estén Todos vivos Perfecto Me lo he cargado yo Por lo que me dará experiencia Amigo Como veis Topes sigilosos ¿Eh? Los malditos creeper Es que cualquiera Te aniquila, tío Y estoy cargadito Cargadito Así que venga Vamos a empezar A vender cosillas Y a Eso sí Pillar flechas Ahí Perfectus Perfectus Pues Una noche enterita Sí señor Llevo como tres horas Jugando a esto Y creía que eran como No sé Como las nueve de la noche Y no Son las Las ocho De la tarde Que ojo Ojo Que es muchísimo tiempo Entre comillas Perdido Bueno Jugando Perdido Perdido Entre comillas Siempre Porque siempre lo que hagas Es porque Has estado haciendo algo ¿No? A no ser que estés esperando algo Y no venga Por ejemplo Correos Y estés únicamente esperando Que eso me fastidia Que a mí me ha pasado Esperar a correos Y este era el de nueve Así que Me viene fenomenal Amigo mío Tú no me das otra cosa Así que Placa Dámelo todo baby Nueve amigo Nueve Ahora que dejo Que soy tonto Voy a dejar la lana esta Y Amigo Ahora tú tendrás algo Diferente ¿No? Exacto Pero eso es una puta mierda Con perdón ¿Vale? Pero es una puta mierda O sea Que poca vergüenza tienes Amigo Vamos a pillar todo esto Y vamos a hacer Cofres Más Cofres Para dejar Toda la mierda Tendría para otro Así que ¿Por qué no? Voy a hacer dos cofres Que yo Que hoy me siento inspirado Vale Y otro Por aquí Vamos a soltar Yo que sé La lana y demás La puedo soltar por aquí Esto que me interesa Lo quiero soltar por ahí Aunque No debería soltarlo ahora Esto también me interesa Vamos a ir Haciéndolo Vale Vamos a poner Uno de carbón Por aquí Vamos a poner Ocho Y uno de carbón Y por aquí pues Siete y uno de carbón Muy bien Tengo veinticinco Que poquito Vale Me queda diecisiete Para usar Estos veinticuatro Son para darlos Si no me equivoco Así que vamos a ir A darlos ya No Vamos a esperar A que se haga esto Que total Tampoco va a tardar mucho Y esto ¿Qué es lo que se consigue? No Se consigue con dos Creo De piel de conejo Si no me equivoco Con cuatro Irme a pillar Y talar algún árbol Por ejemplo Eso de ahí Mientras espero O eso de ahí Luego Si Pues lo dejaré Para luego Y voy a dejar Algunas cosas Por aquí Que no me interesan Otras Que si que me interesa Recoger Y vamos a dejar Y vamos a dejar Perfecto Y Perfecto Yo creo que así está bien Vamos a dejar Unas dos Aquí Otras Dos Estoy por dejar Tres Voy a dejar Tres Y aquí Voy a dejar También Tres No Voy a dejar Dos Por si acaso Tío Que me da el venazo Y no tengo ganas De liarla Bien Epa Y ahora ¿Qué? Ahora ¿Qué? Uh Pero si tengo Más mena de hierro Quita 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 Amigo Bueno Luego lo quitaré Vamos a intercambiar Cosas ya Directamente Vamos con el amigo Negro Bueno El amigo negro Es que ya hemos pillado Todo lo que queríamos El amigo negro Debería irse a su casa Amigo Vete a tu casa Esta es tu casa Colega Sé que tienes una puerta Pero No te voy a llevar Hasta la puerta Amigo Ahí está Colabora un poco Colabora un poco Ahora no Ahora no salgas Que te veo las ideas Amigo Que te veo Las ideas Te voy a poner Bueno Esto te lo voy a quitar Ahí está De nada Y No tengo para alumbrarte Pues te aguantas Tío Sin luz Tienes una ventana Pues ya está Y aquí 18 de carbón Este es súper Importante Así que vamos a darle Ya esto Y ploma Y ploma Y me falta Un poquito de carbón Bien Vale Y ahora este otro señor Buenos días Aquí está Frasco con experiencia Sí Cuanta experiencia Una mierda No voy a probarlo Y ya no puedo más Vale Perfecto Me alegro Me alegro De saberlo La verdad es que me alegra Saberlo mucho Y ya este tío No me vende más nada Eres un mierda Que lo sepas Vale Y este nada Bueno, 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 bueno Me da papel Amigos Papel Papá, papá, papá Papel ¿Papá quién? Papel Vale Tú eres importante Amigo Así que ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sabes Colegui Ya lo sabes Tú solito A ver Entra ahí en el huequecito Amigo Colabora Colabora, amigo Colabora Ahí está Que se te vea bien guapo Voy a picar esto Voy a picar eso Y no creo que los zombies Ni nada Vengan hasta ahí Si se hace de noche Y todo el rollo Bien Allí hay otro Voy a ver si es importante ¿No? ¿Cuánto de papel? 25 Este es mejor Este es mejor 25 Compañero A ver Pon de tu parte Amigo Lo está flipando Lo están flipando Todos cuando hago eso Está diciendo Pero qué haces Pero qué haces Pero qué haces Déjame Pero bueno Pero bueno Mira Hombre Que te da al menos La luz del sol Colegi De nada 20 y algo era Y esto 30 Y ya está A ti te puedo matar Pero Luego a lo mejor No me venden Los compañeros Que no lo sé Así que mejor Voy a pasar de eso Bien No sé por qué planto realmente Pero bueno Total Total Y por aquí tenemos un poquito más Esto lo voy a quitar ya del todo Y esto también Hombre Al menos El tiempo que estoy aquí Pues Los cultivos van creciendo Dentro que cabe Y si no crecen Pues de todas formas Recupero las semillas ¿No? Dentro que cabe Ay señor Muy bien Muy bien Ahora entonces Vamos a ver Necesito papel Necesito un poquito más de carbón Y tengo otro ojo Ya no voy a tener más ojos Así que Es un fastidio Dentro que cabe Pero bueno Se entiende En cuanto al carbón Podría intentar pillar De alguna zona Si voy a intentar pillarlo Voy a intentar pillarlo Voy a intentar Pillar un poquito más de carbón Por aquí hay algunas zonas De cuevas también Sobre todo si voy en línea recta Que además me interesaría Para pillar día de paso Un poquito de madera de allí También podría matar a dos o tres conejos más Y recuperar Uno de Que además hay un montón Tú Lo que mal Lo malo es que se van A tomar por culo Tú A ver amigo Quédate Quédate Quieto Cojones Yo no me veo haciendo Bueno mira Está bien A ver que tenemos por aquí Me ha llevado aquí A un sitio secreto No me ha llevado Una mierda El conejo Para eso me sirve El perseguir conejos Pero bueno Vamos a pillar Eso sí Mucha caña de azúcar Creo que he dejado una Mira La voy a quitar Para mí Y con esto podría hacer más papel Perfectus Perfectus Esto no mola mucho Sobre todo porque no tengo espada Y no hay nada de carbón Tío Estoy buscando carbón No hierro Tío Vale Genial Ahí hay un poco de carbón Y perfectus Vamos a pillar el carbón Sí Au Ay señor Fijaos que ya soy nivel 19 Lo que os dije Que llegaría al nivel 20 Sin duda Y dije también al 30 Más o menos Pero ahí ya Eso no lo pensaba del todo No sé si lo llega a decir O lo pensé Eres Eres El putísimo amo Colega El nivel 20 Corresponde A lo mejor No a No a Cuatro niveles De cinco No Corresponde A ocho O diez niveles De cinco Quizás O más O más Ahí veo un poquito más La avaricia Rompe el saco Pero mi saco Es de diamante Y aguanta bastante Así que Es lo bueno Es lo bueno de ser rico Ahora la pregunta Ahora la pregunta es ¿Para qué coño quiero ahora el diamante? No Es que no lo he pensado Porque ya no me puede vender más ojos Pues para los botes de experiencia Al menos que me sirva para eso A ver cuánto o cuánta experiencia me da Además los botes de experiencia Me van a ser súper útiles Para los momentos Mierda Ya está tío Easy No sé la otra Porque tarda muchísimo En morir No lo sé Compi Vale Sabía que ya estaba por aquí Y para abajo Vale Por aquí podemos seguir matando Y todo Pero como ya estoy en un nivel Bastante avanzado A ver qué cojones hago también ¿No? Que sería lo suyo Aprovechar este nivel Para encantar algún libro especial O algo Como digo Sería lo suyo Y sería lo suyo Que no me cayese un creeper Por ejemplo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No Sí me lo creo Puff Compañeros He estado a punto de palmar Porque no se ha bugueado Y no se ha cortado tampoco mal el juego Que si no Colegues No sé Ahora me ahogaré No Paso de ir a por el diamante Ese de ahí Paso de ir a por el diamante Compis Más brujas por ahí Un montón de brujas Madera Que necesito Vamos a pillar un poquito de madera Vamos a soltar Sé que se acerca por aquí Un zombie Por detrás Lo he visto De reojo Pero ya no me persigue Voy a pillar los bloques Por si Viene un enderman No Un creeper Y explota Madre mía Que mal nadan Los Los zombies Por detrás Me había aparecido Por detrás Tú Pero que va A ver Compi Como te lo digo Cuida con el cactus Amigo Cuida con el cactus Me ha dado la experiencia Al menos Estupendo Y Me asusto Y muevo A otro enano De estos Tío Que pesado que eres Colega ¿Dónde están tus padres? Tío Fuera de aquí Hombre Debería dejar de Matar Quillo Se ha pillado bastante Huepa Huepa Y Huepa Debería dejar de matar Y todo el rollo Vamos a irnos Entonces ¿A dónde? Debería irme A lo que viene siendo Mi casa Mi casa de aquí Por ahí tengo Un poquito más Lo pillo Creo que no voy a tener Espacio Sí que tengo Sí que tengo El arquero Creo que ha pasado de mí Un huevo ¿No? O sea Me da a mí la sensación Está amaneciendo Tío Ya sabéis que la noche Dura bastante menos No Amigo No Va a ser que no Colegios ¿En serio Colega? Vale 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 Lleváis razón Lleváis razón Ya me voy No pasa nada No estoy huyendo O sea Simplemente me largo O sea Sí estoy huyendo Pero Porque paso O sea Puedo enfrentarme a ello Sin problema La cosa que paqué ¿No? Por aquí Esto El trigo Vale Vamos a ver No Vamos a ver ¿Quién viene por ahí? Tío Que lo escucho ¿Lo escucha? Ahí estás Amigo Sí, sí Voy a esperar A que te mueras Y ahora Placa Muerto ya Por mí Muy bien Sí señor Vale Por aquí ya puedo Colocar esto Y colocar Por ejemplo Esto Que son cinco Obviamente No voy a gastar esto Porque sería Bien Por lo que Ya tengo un poquito De lo que viene siendo Piedra Que no la quiero para nada Aunque Igual no debería haberla pillado Porque podría haber subido de nivel Pero Carbón vegetal Que es lo que me interesa Así que Voy a dejar dos De momento Y por aquí ya puedo Hacer Por ejemplo Esto de aquí Hay tres Así que necesito un poquito más Tenemos más carbón por ahí Voy a pillar un poquito más Otro poquito más Y aquí vamos a poner Otro stacks Ahí está Ahí stacks Ahí stacks Vale Qué gracioso Vale Por aquí también bien Y por aquí Puedo colocar otra Y otro por aquí Y este por aquí También Que va de sobra Me voy a traer Todo el lingote Que ya te digo Que tampoco es necesario Vamos a pillar un poquito El yunque Esto está grabando Sí El yunque 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 Creo que es por aquí El yunque No tío ¿Dónde está El maldito yunque tío? ¿Por qué no me sale El yunque, colega? Pregunto yo Amigo Porque está Lo entiendo Lo pillo Vale Aquí está Y son Tres Y tres Y uno Cuatro Igual debería hacerlo Y es lo que voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a crear ya Tres Y cuatro Tres y cuatro Tengo dos Eres un crack Tengo dos Tengo dos Así que necesito Hacer uno más Y ahora necesitaría hacer Tres más Y no tendría Así que no Yo creo que con esto Va de sobra Y ahora necesitaría cuatro ¿No? Creo que era así No Así sí Lo voy a hacer ¿No? Porque voy a seguir Haciendo más magia Y todo el rollo Ya está Hecho Vamos a dejar aquí El yunque Vamos a dejar aquí Lo necesario De lingotes de hierro A ver que aquí Tengo mucho más hierro ¿Vale? O sea que Que tengo para Para mucho Pero no creo que en este Otro yunque más Aparte del que ya tengo Creo Carbón vegetal Súper importante Ay señor Vale Ahora podemos hacer Lo siguiente Esta espada Por ejemplo La podemos eliminar Pero ya la eliminaremos También podemos dar De comer un poquito Que sería lo suyo Y ver un poquito Los niveles Que tenemos Tenemos por aquí ¿Qué es lo que necesitamos? Tenemos golpeo 2 Que lo queremos Para el arco ¿No? Únicamente No Golpeo 2 No es para el arco O si era para el arco Tío A ver Arco no Arco es poder Únicamente Que lo tengo aquí apuntado Y golpeo 2 Es para el arma Colega Aparte de Filo 4 Pero claro Golpeo 2 Es como para los animales Para los seres Que están vivos Y no muertos Por ejemplo Al esqueleto No le serviría Por lo tanto Golpeo es basura Toque de seda Vale Golpeo 1 O sea Esto es basura No lo queremos Protección contra Explosiones Caída de pluma Estoy pensando Voy a ver si puedo Voy a dejar por aquí Esto Y las manzanas Las he dejado ¿No? Vale Y voy a pillar Esto Y esto Bueno voy a probarlo Primero con una Placa Y si que puedo Protección contra Explosiones 2 Oh yeah Coste 7 Vale No está mal En cuanto al coste Y este también puede Porque creo que también puede Bueno Ah no Porque ya tiene Protección contra proyectiles Así que yo creo Yo creo Que realmente lo de las explosiones Es una gilipollez Vale Creo que lo de las explosiones Es completamente una gilipollez Y lo mejor sería Protección Protección a secas Creo yo O protección contra proyectiles No protección Yo creo que protección Ya sabéis La protección es muy importante Así que Si prefiero tirar de protección Por lo tanto Todo esto es basura Y me voy a apuntar aquí Que necesito protección Protección Vale Vale apuntadito Golpeo 1 No lo quiero Fuera Eficiencia Fuera Y caída de pluma Ya lo tengo Así que fuera Y luego filo Que también lo tengo Filo 4 No tengo Compañero Tengo aquí filo 3 Ya pero Filo 4 Está aquí Por lo cual Ya no necesito Tampoco filo Y todo el rollo Que podría pillar Yo ahora Filo 4 Y claro Juntarlo a esa espada Y ser filo 5 Pero creo que No es necesario Creo a mi juicio Que no sería necesario Porque perdería Muchos niveles Entonces la pregunta ¿Para qué quieres Tantos niveles? Pues para Pillar Lo que viene siendo Infinidad En el arco Importante Para pillar También flecha Incendiaria En el arco Y poder Que ya lo tengo Porque tengo Poder 4 No, tengo Poder 2 Aquí Pero tengo el otro Arco de poder 4 Así que Ya está Tío No quiero poder 5 Por otra parte Quiero Aspecto ignio En el arma Placa Y botín O robo Más importante Todavía Y luego Rompibilidad También estaría bien Así que Eso Esas cosas También Protección Y protección También estaría bien Así que Guay Bien Esto ya se ha hecho Placa Esto Guay Vamos a poner uno más De carbón No, no haría No hacía falta Tío Que luego no tienen madera Pablo que eres tonto Mira La saque Que la voy a quitar Que luego no tengo madera Y la madera es súper importante La voy a dejar Aquí en los bloques Y ya está Vale Entonces Cuero necesito Dejar también La mierda Esta Y Que más Caca Quiero dejar Palos Lo ven Necesito palos Que no me acordaba yo Placa Y perfecto Ahora Voy a pillar plumas Aquí está el pedernal Que no lo veía Y Los palos Que están aquí Placa Si señor Tengo 58 Tengo muy poquito Pero bueno Algo es algo ¿No? Así que guay Tengo una araña Por aquí en el techo Que molesta siempre La primera vez que jugué A minecraft Que me hice una cueva y casa Tenía una araña Arriba Era de noche Y me daba mucho Pero que mucho Pero mucho miedo Salir O sea La primera vez O sea Ahora ya Por favor Arañas a mi Ven campeona Ah que la he matado Del tirón Pues nada ¿La experiencia traspasa? No traspasa Bueno pues me quedo En la experiencia No pasa nada Como habéis visto Que soltura ¿No? Pim pan Un arco Placa La primera Por favor Top pro ¿No? Top pro Vale Tengo mucha comida Que cocinar Lo cual me daría Experiencia No estaría mal Pero bueno De momento No tengo ganas De hacer eso El papel Es sumamente importante Esto lo puedo dejar ya Esto me da igual Esto me lo podría equipar La verdad Es que molesta mucho En la pantalla Fijaos Placa O sea Y no es necesario Fuera de aquí Igual lo que sí Que me puedo colocar Es el arco ¿No? Eso ya es top pro Eso ya es top pro Amigo Pero No puedo Vale Menos mal Lo que pasa Que es un problema Igual la espada Si me coloco La espada aquí Ah Que no puedo No puedo No puedo atacar Con la espada aquí Molaría Atacar doble Con la espada Tío Eso para la serie Estaría bastante bien Si encontrara un mod Pero creo que no No lo hay Porque lo habría visto ya Así que Pero igual sale alguno Bien Puede haber esperanza Cuando estéis viendo Este vídeo Debería estar ya A puntito La serie De God of Pixel Estaría a puntito Debería estar ya Pero bueno Vamos a terminar De pillar todo esto Mira aquí queda Un poquito más Carbón vegetal Pim pam Por aquí Placa Y por aquí Vamos a dejar Todo este carbón Vegetal Ahí está Ahí está Un poquito así Por aquí Todo esto Y por aquí Todo esto otro Vale Queda muy poquito Voy a pillar más papel Voy a dejar un poquito De los huevos Estos ahí Arenisca Voy a dejar ¿Qué más? Voy a hacer más papel ¿Qué cojones? Porque ¿Para qué sirve La caña de azúcar? Si no para hacer Más papel Más papel Más papel Toma papel El ciudadano Se va a quedar Flipando Se va A quedar Pero flipating Flipating Compañeros Muy flipating Que ahora es Ya a las 8 Casi y media Bueno Que aquí tengo más Es que tú me dirás ¿Para qué quiero yo La caña de azúcar? Ahora ya no tengo Nada de caña de azúcar Todos papeles Todos papeles Aquí están Tengo de sobra Por cierto El mapa me lo voy a llevar Total No hago nada Con el mapa Desde que lo cree Vale Y vale Por aquí tengo Un poquito de palos Que lo voy a dejar ahí Importante Debería dormir Venga Sí Porque nos vamos a dormir Un poco Nos lo merecemos A ver si vemos Un enderman Dudo Dudo Que veamos Un enderman Pero ¿Por qué no? No Bueno pues Qué pena A ver Tenemos muchísimos papeles Tenemos muchísimo Hierro Y ya está No hay más nada ¿No? Genial Genalitech Vale Ahora debería empezar A matar Y conseguir más cuero Tengo aquí Carbón Más carbón O sea de momento Voy Estupendo Voy a dejar Esta comida Esta otra comida Qué cojones Voy a dejar el pollo Y me voy a pillar El filete Que me lo merezco Un poquito Al menos este filete Que me recupera Un poco más Y Y qué Ahora qué Ahora qué Tenemos un poquito Más de esmeralda Pero necesitamos Cuatro mínimo Ah no Cuatro no Ahora necesitamos Siete Si no me equivoco La espada Tengo que mejorar Esta espada Ok Y luego estaba Lo de los encantamientos Vamos a los encantamientos Como ven Me cuesta Mantener la tensión Pero bastante Vale Vamos a pillar Esto Y por aquí Vale Tenemos tres libros Lo cual está bien Y por aquí Nivel 24 Aspecto Igneo 1 Que no quiero eso Quiero nivel No sé cuánto Protección 2 Lo voy a querer Así que Voy a pillar Protección 2 Porque es algo Que voy a querer Así que Perfecto Luego tenemos aquí Filo 1 No Protección 1 Bueno Y protección Contra proyectiles 4 Tampoco me interesa Me interesa más protección Vale Pues puedo pillar Protección 1 Entonces Y aquí Me cabe algo más Filo 1 No tío Aspecto Igneo 1 Esto sí que me interesa Y eficiencia 3 Vale Aspecto Igneo 1 Me lo quedo Lo compro Lo compro Vale Esta espada Tío La voy a tirar Al pozo De los deseos LOL Esa espada No compañero Esa espada No Esa espada No tío Puto imbécil Esta espada Ahí se queda Vaya tela Ah Espérate que ahora Claro Ay Que tonto que eres Esto te pasa Por tonto Por no fijarte Bueno Vamos a pillar Un poco de librería Supongo Ahí está Y necesito Dejar mierda Tío La madera Está Fuera Por cierto Aquí hay mucha madera Vale Y siempre me voy Al quinto pino A por árboles Así soy yo Poder 1 Poder 1 Vaya mierda Y protección Contra proyectiles 4 Poder 1 No quiero Poder 1 Voy a quitar Otra librería A ver que pasa Es más Puedo quitar esto Y voy a ponerlo aquí Lo queriendo Lógicamente A ver Se ha cambiado No me lo creo En serio Eficiencia 2 Y poder 1 Tío De verdad En serio Sigue exactamente igual Sigue exactamente igual A romper más librerías Total Libros tengo bastantes Exactamente igual Esto tiene Que cambiar Si subes Puedes subir aquí No amigo Pues sube A ver si ahora ha cambiado Porfa Si ha cambiado Protección contra proyectiles 4 Necesita el nivel 20 Casi Podría hacerlo Pero no me interesa Amigo Lo que me interesa Es Tengo protección Me interesaría Protección 1 Aspecto de ignio También me interesaría A ver tengo el móvil aquí Para saber un poco Lo que es Voy a hacer un pequeño corte Vale Aspecto de ignio Es para el arma Por lo que Me recuerdo Y tengo también Por aquí apuntado Así que Tendría que pillar Esta mierder Que no me interesa Perder más niveles Colegui Voy a intentar Romper más librería Total Puedo hacer más librerías En 0, No creo que eso sea el problema Esto es una mierda Fuera Y esto es otra mierda Y ahora ha cambiado Todo a peor Esto sigue igual Ya Y se me está yendo la olla Creo yo Con romper libros O estanterías Creo yo Que se me está yendo la olla Pero bueno Protección Poder 1 Y eficiencia 2 Pues pillaría Protección 1 Vamos a darle otro libro Empuje 1 Filo Mira empuje Protección contra proyectiles Filo 1 Pero ya tengo filo Colega Pues nada Colocaremos Empuje Tío Yo que sé Son dos niveles Acos Los que perdemos Pero bueno Eficiencia No Agilidad Afinidad acuática Tampoco Perdición de los artrópodos Tampoco Pues aquí ya no me interesa Tío Que tengo tantos papeles Colega Que no Que no sé ni qué hacer Que dejo Tío Que dejo Que todo es útil Todo es útil Colegas Al menos esto Se está haciendo Un poquito Que también Por eso Quiero estar Un rato aquí Para que se hagan Las cosas Y voy a dejar Y voy a dejar La mierda Que también Que también es para La espada Guay Y ya está Voy a dejar Algunas cositas La pildazuli Ojo Que se me está Botando Igual al pueblo Pues pillo Un poquito más De la pildazuli No lo sé Me da una De librería Bueno Vamos a pillar una Total Total Vamos Vamos a irnos Entonces al pueblo Quillo Al otro pueblo Creo yo que sí Mira Me da igual Tío Igual la estoy liando Mucho Igual la estoy liando Pero mucho Creo que una cosa Tendría que haber sido La siguiente Protección contra proyectiles Uno No las quiero Poder uno Y filo uno Tampoco los quiero O sea Esto me da filo uno Poder uno Y proyección contra tal Vale Si ahora esto lo quito Y lo vuelvo a colocar Es que creo que ese es el truco Tío Creo que ese No Sigue siendo exactamente Lo mismo De verdad De verdad Tengo que gastar Algo Tío Para esa mierda Really Y si le pongo yo aquí Una ¿Qué pasa? Que igual la estoy liando Pero Yo que sé Desesperada para que cambie Esto Tronco Nivel 7 O sea Esto es una mierda Vale Aquí ha cambiado Tío Aquí ha cambiado Empuje uno Caída de pluma Dos Tengo tres O sea que Me daría igual Pues nada Filo uno Es que no puedo hacer otra cosa Protección contra proyectiles Dos Esto sí que me interesa Golpeo dos No Pero protección contra proyectiles Sí Hombre Golpeo dos También estaría bien Porque se lo puedo poner al arco ¿No? Que ya tiene Ah no tiene poder Vale Golpeo es lo que no quiero Cierto Protección contra proyectiles Dos Creo que ya tengo uno A ver A ver entre este Que es nivel Te quita uno Y este te quita dos niveles de experiencia Porque es lógico Vamos a quitar Vamos a poner este Lógicamente Protección dos Aquí está Sí señor Ya tengo protección dos Pero ya tengo más de protección Colega Protección contra proyectiles Tres Me cachis Vale Voy a esperar un momentito Porque esto puede ser interesante Protección dos Y protección contra proyectiles Tres Enderman por aquí No Vale Voy a dormir Ah no puedo Estupendo En fin Protección contra proyectiles Tres Lo cual tengo aquí O sea que necesito el tres Para mejorarlo todavía más Estaría estupendo La verdad Luego Protección contra el fuego Que no está nada mal Protección tres Y ya tengo protección dos Aspecto ignio para la espada Protección dos Más protección dos Igual a protección tres Aquí tengo protección tres Más protección tres Igual a protección cuatro Ahí tendría protección cuatro O sea Estupendo Y por otra parte Aquí tendría protección cuatro Ahora mismo Y aquí tendría Protección contra proyectiles dos Si lo pillo otra vez Tendría protección contra proyectiles tres Y yo creo que merece la pena Porque me harían menos daño Porque creo que me harían menos daño Lo que viene siendo las Lo que viene siendo las ¿Cómo decirlo? Las flechas Que me he quedado ahí trabadito Vale Vamos con Esto y esto Entonces Teníamos protección contra proyectiles dos Que creo que va a ser lo más interesante Nivel catorce Pues venga Vamos a pillar nivel catorce Colegis Me daban mucho miedo las arañas Porque se te ponían por aquí arriba Y luego te saltaban encima Y por eso me asustaban un montón Ahí está Por aquí estaba lo de la bruja Y el creeper No hay más nadie tío No hay más nadie Colegi Que desierto Está todo ¿Me carga a todos o qué pasa? Me tienen miedo Creo yo ¿Eh? Lol Vale Quería que era un enderman Quería que era un enderman Estupendo Vente, vente Que no quiero que te caigas Nivel catorce Necesario Vale Yo creo que con eso Más o menos Un poquito más quizás En la colegi Uno más Mira donde hay un creeper Vale Perfecto Y tenemos por aquí Lo que viene siendo Lo siguiente Placar Vale Siguiente Poder 2 Y poder 1 Poder 2 Ya no quiero Poder 1 Poder Tal Y tal No necesito más nada de eso Así que guay Poder 2 Es lo que me daría Cosa que no lo quiero Hay un creeper En la casa Esta Ok Y el huerto Está casi No Vale Estaba escuchando El portal del nether No sé por qué Digo Ese sonido me suena Pero no es un No es un ender ¿Dónde está tío? No No me ha dado 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 ¿Dónde está el enderman tío? La había visto Quillo La había visto Buenísima esa Toma ¿Tú quién eres el padre? Pues toma Por malo ¿Dónde está el enderman tío? Allí he visto Un enderman Colega Lo vi Y se teletransportó No lo pude mirar A los ojos En minecraft tío La primera vez Cuando miré a un enderman Y morí Yo flipé Y además me acojoné Un montón Porque es que acojona Luego cuando los veía Yo así Y miraba un poquito Las piernas Todas alargadas Y todas En fin Qué recuerdos Y aún así Me sigo asustando Colegui Míralo No puedo LOL Me cago en su prima Tío Se ha enfadado ¿No? Ven ven Campeón No te tengo miedo Fijaos Me ha quitado Como tres corazones En total Y no me ha dado nada ¿No? Había visto Un minisombi O me lo había aparecido Creo que me lo había aparecido Fuera ¿Qué cojones? Un minisombi Sí ¿Cojones? De mano Voy a comer un poquito Porque tampoco Me las quiero jugar No te quiero tirar Amigo Ahí está ¿Me he quedado con la pala? Creo que no Porque estoy con el inventario Llenísimo El creeper está por aquí ¿No? Creeper amigo ¡Eh! Cabrón CT Ahí esperando En la esquina ¿Eh? Asquerosillo ¿Nivel? ¿Qué nivel era? ¿El nivel 13 quizás? No me acuerdo Si es que era algo Ya no me estoy En fin Bueno Bueno El ojo de Ender No lo he podido pillar Porque tenía un montonazo De cosas Pero es que aún así Es que no me lo ha echado O sea Si no lo habría visto Creo yo Así que Lástima Es que no Me spawnea Tío Me cago en todo Y de todas Veces que utilizaban Magias y demás No me ha salido En la vida El encantamiento De tener LOL Un cerdo Tú ¿Qué hace el cerdo ahí? ¿Cómo con Chile Se ha generado Dentro del portal Si estaba todo tapeado? ¿Las puertas Estaban abiertas O cerradas? Creo que las dejé cerradas Pero bueno Por mí no puede ir Supuestamente Como le pegue ahora No sé si afectará También al nether No lo voy a probar Está clarísimo Que no lo voy a probar Vale Voy a hacer Nada Voy a quitar Los huevos Estos De mierder Placa Y placa ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora más Más esto tío Más Mierda de libros Encantado Protección contra proyectiles Todos Que me interesaba Protección Protección Ok Y esto aquí Y esto filo 1 Que no me interesa Golpeo que no me interesa nada Y filo 1 Que realmente No me interesa tío Hombre Podría conseguir Otro filo 1 Y otro filo 2 Y mejorar esta Pero creo que sería demasiado Hablando de mejorar Necesito Pillar el yunque Y mejorarla Pero A ver cuánto Me cuesta 6 Tampoco es tanto Ok Y serán 2 3 Para que esté Estupendamente Bueno Es un precio Digno a pagar O sea No hay problema Bien Entonces ¿Qué es lo que hago? Es la pregunta Pues lo que voy a hacer Ahora mismo Voy a hacer Dejar Esta mierda Por ahí Y Y ver lo que tengo Por aquí Caída de pluma Protección 3 Protección Contra el fuego Por lo que yo creo Que debería seguir Esto cuando vayamos A la otra casa A ver si tengo El mapa abierto O algo Y se va cargando Tío Que molaría Bastante Aquí igual Debería poner Una placa Que justamente Tengo aquí Así que Muy guay Bien A ver Aquí ¿Qué es lo que teníamos? Que no me acuerdo Poder 2 Perdición Y poder 1 Poder 2 Realmente No es que lo necesite Podría mejorar Este arco Un poquito más Además Nivel 14 O sea Prefiero pasar Poder 1 Y ya está Además Prefiero 2 de poder 1 Que me quita un encantamiento Y esto me quitaría Creo que 2 de encantamiento O sea Que al final Lo mismo Solamente que me requiere Menos Nivel necesario Para poder Realizar el encantamiento Vale Pues Vamos a ello Pillamos esto Placa Este es una mierda El libro Fuera Filo 1 Caída de pluma 1 Y golpeo 2 Porquería Filo 1 Caída de pluma Mismo Yo que sé Total Ahora lo que quiero Es a ver si encuentro algo Pero claro Es que con estas librerías Creo que no se va a encontrar Una mierda Por lo que Necesitaría Un poco más de madera Y sobre todo Estos libros Para hacer más librerías Así que venga He trozado Demasiadas librerías Pero Total ¿Este árbol estaba antes? Si no Si creo que si 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 Estaba antes Lo voy a dejar Que es muy bonito Nadie mía Me está empezando A petar la cabeza De tanto tiempo Que llevo jugando Casi 4 horas Casi Casi 4 horas Diría yo Con esto yo creo que es suficiente Pero bueno Por si acaso Un poquito más Y aprovechamos Escucho algo Igual pueden ser caballos No vacas Que podría Matar ahora mismo Y es lo que voy a hacer Lo malo que tengo Solamente esta Que cojones Si tengo la hecha también Poachazos Amiga ¿Dónde vas No ya Se vuelve Todo loca Ahí está Creo que no me ha dado Nada Si No No Creo que no me ha dado Nada Pues lo he matado Para nada Para ganar Un poquito De experiencia En ese caso Escucho un poquito Más de vaca Por aquí Mujir Paquitas Por allí veo Pero Total Me voy a ir hasta allí Hombre Por favor Madre mía Cuánto árbol Perfectísimo Puedo pillar todo Genial Y un poquito más A ver si me cargo ya El hacha y todo Que tampoco estaría Nada mal Mira Manzanitas por ahí Que A ver quién las quiere Realmente nadie Yo al menos no Pero bueno La pillo de todas formas Por si acaso Mierda No me he dejado más No por ahí Perfectus Y perfectus Si señor A tope Vale Esto es también Esto Queda un poquito Más por aquí Me lo dejé antes Creo Ahora ya se caerán Las hojas Espero Tío Porque este árbol Exacto Ya se caen Este árbol Esto feo Amigo Eres to feo Amigo Eres to feo Y la última Perfecto Genial Llevo el filete Para llevarme Arbolillos Pues Para eso Me llevo El filetito Muy bien Pues tenemos Maderita Para hacer Librerías Yo En serio Tanto me cuesta Colegi Por favor Y una mesa De crafteo De crafteo Vamos a Ello Por aquí Placa Placa Vale No puedo más Placa Tengo palos No pues Arzuelo Arzuelo Vale Y queda todavía Eso La madera Que está Uy Me ha asustado Yo solito Que queda por aquí Vale Guay Guay Bien Más cositas Más cositas Esta Esta Maderita Me va a servir Para palos Vale Y ahora mismo Me va a servir Para lo que vienen Siendo las librerías Placa Y me quedo Con cinco libros Que yo creo Que están bastante Bien Dentro que cabe Y si no Empezaré a quitar Librerías Otra vez Que es un gasto Pero bueno Es lo que hay A ver Poquito a poco Empuje Uno No me interesa En lo más Mínimo A ver A ver Si esto ha cambiado ¿Dónde están Los lititos? Por aquí Sigue exactamente Igual Vaya caca Vamos a poner Otro aquí A ver A ver si ahora Ha cambiado Porfa Please Estaría guay Que cambiaras Ha cambiado Aspecto Igneo Ojo Al dato Si señor Me ha salido Algo que me interesa Ya En serio Bueno Me interesa Así que Vamos a pillar Nivel 12 Nivel 20 Si enseguida Nivel 12 Aspecto Igneo Así que Nivel 12 Está anocheciendo Así que Perfecto Aunque le vamos A dar de comida A los A los Pollos Así que Nada Gallinas Pollos Como queráis Llamarlo Ya sabéis Mierda Tío Bueno Da igual Tranquilo Que tengo Para todos Vale Espérate Tampoco es eso Que tampoco Quiero ganar Mucha experiencia Un poquito Más Por aquí Y ahora El otro Poquito Por aquí Y la última La última Colega No me la ha dado Y me queda Otro Poquito Más Gracias A dormir Se ha dicho Si viera Un enderman Estaría Genial Pero Dudo ver Un enderman Y más Por aquí No Que hay un zombie ¿No? ¿Se ha ido el zombie? Pues ok Vale Vamos a pillar Entonces Joder Que susto Colega No me acordaba De eso A ver Vamos a pillar Lo que viene Siendo Entonces Huevos Tíos Malditos huevos De mierda Colega Colegui Vamos a poner Vamos a poner Lo que viene Siendo Un libro Un De esto Y ya tengo El 12 Para aspecto Ignio De nuevo Que creo que Estará bien Por otra parte Tenemos por aquí Más mierda Protección contra proyectiles Uno Afinidad Y empuje Empuje Igual empuje No Porque esto Es que son dos niveles Tío Prefiero Ver a ver Que más me toca Que ya me quedan Pocos libros Poder uno Afinidad acuática Previsión de otro Mierda Mierda seca Golpeo uno Eficiencia Dos Y filo dos Mierda seca también Y el último Que voy a poner Yo que sé Este por aquí Filo tres Filo tres Que bueno Nivel veintidós Venga hombre A tomar por culo Tengo aquí otro De poder Uno O sea que Tú me dirás No sé por qué Creía que había un creeper También Aparte del zombie Que no sé dónde está Está en la casa O dónde cojones Está colega Bueno Vale pues Yo creo que no voy a tener Más suerte Igual debería colocar Todo lleno de librerías Pero lo dudo Así que nada Me consuelo con Aspecto ignio Que es diferente Ah no es lo mismo Vale genial Caída de pluma Que realmente Ya lo tengo Así que Tengo caída de pluma Tres Por lo que Caca Lo ponemos por ahí Golpeo uno Es caca también Protección contra proyectiles Está bien Aquí está Y aquí está Y aquí está el otro Y luego está Protección uno Protección uno Protección uno Vale Pues vamos a pillar Esto Esto y esto Porque yo quería Aquí más protección Y aquí protección Contra proyectiles Estos Está Aquí Esto lo pillo Protección contra proyectiles Dos Dos Y faltaría otro Tío Bueno De momento Nivel seis Vamos a poner esto Y esto Coste cuatro En serio Bueno Se entiende En lo que cabe Espero no haberla liado Ahora Y esto Y esto Y esto Y esto Coste cuatro Vale Protección Tendría protección tres Para Para esto Que sería protección cuatro En total Vale Luego ¿Qué más? Tengo la espada Y tengo lo de Aspecto ignio Lo cual mola Un huevote Y No hay más aspecto ignio Que yo sepa A ver No El dos es el máximo A ver Coste doce 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 De experiencia O sea Un huevote Protección dos Protección dos Esto habrá que Colocarlo así ¿No? Sería protección tres Para el pantalón Como he dicho antes Vale Pues ahí lo tenemos Todo Sí señor Esto es lo que voy a tener Que pillar Y Protección contra proyectiles Dos Dos Y uno Que creo que tengo aquí Tendría aquí dos Vale Vale Por lo tanto Tendría que pillar Otro más Que estaría aquí Voy a ver Lo que cuesta Placa Y Placa Coste seis Pero bueno Mejoraría un poco Y además Tengo afinidad De agua De esa de mierda ¿No? No tengo afinidad Creía que tenía Otro más De afinidad Pues no Protección uno Vale Pues protección uno Tampoco los quiero Y todo el rollo Lo que tengo Es otra cosa Tío Caída de pluma Empuje uno También me interesaría Dentro que cabe Ponérselo a la espada Que tú verás A ver cuánto Me lleva La espadita Por con todo Lo que tiene Esta no Sino esta Ponerle empuje Coste ocho Chaval Ocho Y esta Coste cuatro Se entiende Se entiende Y coste seis Para mejorarla Que la tengo que mejorar Pero ya Uff Queda mucho Queda mucho Supongo que fuera de cámaras Para que sepáis Para que sepáis Que pillaré Todo el huerto Y demás Y que Empezaré con los pollos Igual este vídeo De tres horas O tres horas y media Lo que sea Lo habré dividido En dos partes Porque es una locura Es una locura No sé quién Se verá esto Pero bueno Simplemente Para que sepáis Que fuera de cámaras Pues soy capaz De hacer cualquier cosa Para que digáis No es que Has hecho trampa No imposible Porque Como ya he dicho Pues Como era GameMode Uno Placa No tienes permiso Para ejecutar comando ¿Por qué? Porque ya sabéis Que está en dificultad Difícil Ah Como he cambiado El Optifine Ahora no me sale El candadito Pero bueno No puedo cambiarlo O sea Que no Que no puedo hacer Más nada Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Este largo vídeo Igual lo dejo en un vídeo solo Estaría muy loco Creo En fin Un saludo Y hasta más ver Esto ha sido una tarde Una tarde de domingo Jolines Madre mía Chaval Debería estar haciendo Otras cosas también Pero bueno También tengo que hacer esto Así que Os quiero hacer esto Y todo el rollo Así que Es lo que hay También debería pillar A lo mejor Para ganar más experiencia El cuarzo Que se gana Muchísima Muchísima experiencia ¿No? Pero la verdad Es que no sé Si se gana más Criando Y tal Porque con dar Un poquito de semillas Fijaos los niveles Que llego ¿No? En fin Ahora sí que sí Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y me han quitado El cartelito De suscríbete Pero esto Que falta de respeto Es Bueno en fin Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!